Y por fin, la estábamos anunciando desde muy temprano, en realidad ya todos estos días la veníamos anunciando. Y está con nosotros, aquí en el programa, una mujer con ritmo, una mujer que tiene una historia increíble, de superación, inspiradora total. No la ha tenido fácil para nada, pero eso no fue motivo para que ella se estanque. Al contrario, ha ido creciendo y creciendo con nosotros aquí en el programa, Amy Gutiérrez. ¡Hola, Amy! ¿Cómo estás? ¡Hola, Amy! Bienvenida, bienvenida a Mujeres con Ritmo. Eres evidentemente una mujer con ritmo. Así que queremos, estamos felices de tenerte por aquí. Aparte hoy, 14 de febrero, pues, o sea, mejor fecha no has podido elegir. No hemos podido elegir para que tú estés por aquí. Gracias por la invitación. Justo como lo comentaba acá con mi equipo, hace años que quería venir y conocer la cabina. ¡Eres romántica! Romántica al 100%. Así que hoy es el día donde más romántica voy a estar. Me encanta, me encanta. Y vas a contagiarnos a todos. Así es. Bueno, un beso para ustedes porque también hace unos días ha sido el día de la radio. Entonces felicidades para toda la gente que trabaja en esta hermosa plataforma de la radio, que es increíble. Cuéntanos, Amy, un poquito porque queremos saberlo todo. ¿Cuándo naciste? Es mentira. Nos vamos a ver a tus inicios. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cuál fue el primer género el que exploraste? ¿Cómo fue? Yo empecé cantando realmente cuando, desde que nací. Sí, ¿no fue? ¿Habrás respirado música? Sí. Yo escuché que a los cuatro años. A los cuatro años. ¿Cómo fue? Mi papá canta, pero es aficionado, es en casa. Nada más le gusta, pero nunca quiso hacer una carrera. Solo le gusta y ya. Y gracias a él es que yo empecé a hacer música porque él escuchaba todo el tiempo. Estos grupos muy antiguos, Arts to Play, Álvaro Torres, Leo Dan. Mucha balada, mucha balada, mucho romanticismo. Y creo que de ahí empecé yo a seguir un poco los pasos de él. A mi mamá también le gustó la música. Entonces siempre he estado rodeada de mucha música. Y eso me gustó muchísimo. A partir de los siete años de edad, cuando yo canto el salmo de mi primera comunión, es que yo me doy cuenta que quería estar parada frente a un público. En un escenario. En un escenario. En un escenario con un micrófono. Nunca te dio nervios. Siempre sentiste, acá estoy cómoda. O sea, igual si me dieron nervios, pero de esos, bonitos. Es parte de ver. Es parte de ver, creo. Es parte de la adrenalina porque te importa también lo que haces, ¿no? Entonces desde ahí yo me di cuenta que quería cantar y pues ahí empezó la aventura ya profesionalmente, desde los siete años, imagínate. De verdad. Con mis papás ahí haciendo colas, buscando castings, desde los siete años. Claro, tú empezaste, yo te viste en reality, por ejemplo. Y como te decía, o sea, te escuchaba cantar baladas y las cantaba así desde el fondo del alma. Y pasa eso, ¿no? Cuando un artista definitivamente transmite, aún no se le pone la piel de gallina. Gracias. Y eso pasaba contigo. Gracias. Empezaste con la salsa. ¿Y cómo así diste este salto y cambiaste a otro género? Empezaste con la balada. Sí, con la balada, claro. Claro, ¿y cómo diste el salto a la salsa? Efectivamente empecé con las baladas. Yo recuerdo que fue una llamada, una llamada de una productora que me dijo, me comentó sobre un programa que trataba un concurso de canto. No me dijo de qué género, ni para qué. Perdón, ¿y eso hace cuánto? Hace para más o menos, ponemos en cuenta. Hace tres años. Y tú dijiste, me mando. Y yo dije, bueno, chévere, porque yo había terminado lo de La Voz Kids, terminé el programa, pasaron muchos años. Yo empecé a estudiar musicales, empecé a actuar musicales. Me había retirado un poco de lo que son las presentaciones y todo eso, ¿no? Entonces pasaron varios años, pasaron como dos años y me llaman para esta propuesta. Entonces dije, obviamente tengo que aprovechar la oportunidad porque yo quiero volver a la televisión y quiero que ya me vean como una chica de 18 años, ya no teniendo 14 ni 15, sino teniendo 18 y reapareciendo en la televisión. Hasta que después, cuando paso varios filtros del casting, me dicen que era, que estaban buscando un integrante para una cantante, bueno, en este caso para Yajaira. Y yo dije, ok, no hay problema, pero yo no canto salsa, le digo, yo no canto salsa. Y no quiere decir, claro, porque canto, no sé, yo me puedo imaginar, ¿no? Pero si canta barato, ¿por qué no canta? Y en verdad me imagino que es el otro registro. Es diferente. Es diferente, pues, claro. Es muy distinto, muy distinto. Pero perdóname que las interrumpa, vamos a hacer una pequeña pausa y ahí continúas, por favor, por tu historia que está tan chévere. Aquí en Mujeres con Ritmo. Seguimos aquí con Amy Gutiérrez, por favor, tuvimos que interrumpirte un ratito, tu historia está súper, súper interesante, cuéntanos. Entonces te llaman y te dicen ya, pero tú tienes que cantar salsa. Que sale. Te hago baladas, ¿cómo hago? ¿Cómo hiciste? Eso, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, yo tengo un profesor de canto de toda mi vida, que le mando un beso, Juan Juan, ¿qué pasa? Y él me empezó a entrenar un poquito, empezó a decirme, mira, ya, la forma de cantar salsa es un poquito más rápida, tienes que practicar la clave, que esto, que el otro. Y yo dije, demasiada información. ¿Y tenías tipo poco tiempo para poder estudiar, prepararte? Sí, muy poco tiempo. Pero dejé que todo fluyera, ¿no? No, pero y aparte la salsa no suele cantarla y bailarla. Y bailarla. Y bailar toda la noche con tacos y estar y... Y la respiración. No, yo quería ya, minuto uno, ya en el piso. Y eso es hacer que la gente también, ¿no? Disfrute y quiera bailar con lo que estás cantando. Porque sabías bailar, gente. Yo no, en ese momento no. Hasta ahora estoy aprendiendo. Y bueno, sí se dio la oportunidad. Así que, como que tuve que aprender a cocachos, así rápido. Y a la fuerza, comprensión, más o menos, claro. Pero, ¿para qué? Yo estoy contenta. O sea, ahora estoy enamorada totalmente de la salsa. Y siento que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Así que estoy muy agradecida con las personas que me brindaron la oportunidad en el momento. Y las personas que también me ayudaron en ese proceso loco de este cambio drástico. Escucha, te escuché una vez en una entrevista que has crecido muy rápido. Las cosas te han llegado así. Y cosas buenas en la vida. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? ¿Cómo pisar tierra? Y que no se te suban las cosas en la cabeza. Eres muy joven. Porque eres muy joven también. Sí, de hecho es difícil en cuanto a que quizá hoy en día yo tengo que ser mucho más cuidadosa con muchas cosas. Y ahora con el mundo de las redes sociales, no puedes, uff, tienes que pensarla mil veces antes de publicar algo. Todo el tiempo hay muchas personas que se están grabando cuando estás comiendo. Muchas personas que te graban. Muy responsable con el tema. Sí, entonces, uno antes no se pone a pensar mucho. No, pucha, acá me quiero sentar de esta forma. Me quiero, no sé, quiero estar un poco desalineada. Pero qué estrés también, ¿no? Y no puedes. Sí, o sea, el único lugar donde puedes estar quizá es en tu casa, cuatro paredes con tus papás. Nada más es lo que puedo decir yo, ¿no? Pero dentro de todo, lo bueno, lo malo que pueda tener, porque nada es perfecto, definitivamente. Pero yo agradezco de verdad, de corazón, la alegría que me ha dado la gente al sumarse a todo lo que tengo, a todo esto llamado club de fans que tienen siempre los artistas. Es que se ha unido mucha gente y para que eso para mí es hermosísimo, ¿no? Mientras que ser más, que la gente también se una a ti, te quiera mucho, te escriba. Debo también decir que en mi vida cambió en el sentido de que la gente ahora me reconoce y eso para mí es increíble. O sea, no, no. Yo lo soñaba, pero no lo vivía. Ahora sí lo vivo y es muy bonito que compartas mi música. Y que valore tu trabajo. Exactamente eso. Y tu vida personal me da curiosidad. También tienes tiempo, porque claro, eres súper joven, gente de tu edad es como que sale por aquí, sale por allá, por ahí un viajecito de relajo. Pero tú, claro, tu agenda debe ser bien apretada y la gente te contrata y tal. Sí. Pero te das tus respiros, me imagino. Tengo que, si no me olvidas. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No, no, olvídate. Tengo que estar ahí pendiente. ¿Qué te gusta hacer, por ejemplo, cuando no estás chambeando? El cine. Me encanta el cine. Sí, soy así. Amo el cine, bueno, no sé si puedo decir qué géneros, el terror. Sí, claro. Me gustan las películas románticas, el suspenso. De todo un poco. Me gusta todo, la ciencia ficción. De todo. O sea, si yo tengo tiempo libre, lo primero que Amy piensa en su cabeza es, por favor, hay que ver una película. Vamos a seguir. O acá en la sala, no sé. Claro. Cine time, como se le dice, unas palomitas ahí que mi mamá puede hacer caseras, que son riquísimas, de verdad. O si no, también me gusta estar con mis animales. Yo soy... Ah, ¿te gustan los animales? No, flower. Total, me encantan mis perritos y en general todos los animales. Si yo no hubiera sido cantante, creo que hubiera sido veterinaria. Ah, sí. Oh, qué bonito. Entonces, me encanta también pasar tiempo con ellos. Y creo que eso es, ¿no? A veces, en lo más simple encuentras lo más bonito. Bueno, vamos a seguir con Amy Gutiérrez aquí en Mujeres con Ritmo. Así que si de repente tú que nos estás escuchando quieres hacerle una pregunta, ella está con nosotros, se queda un rato más. Así que WhatsApp 949-106-36. Hoy estamos celebrando San Valentín con una invitada muy especial. Amy Gutiérrez en Mujeres con Ritmo. En Ritmo Romántica, tu radio. Amy Gutiérrez continúa con nosotras aquí en la cabina de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Amy, el amor está en todos lados. Pero yo quiero saber dónde está el amor para Amy Gutiérrez. De repente en esa personita muy especial. A quien de repente no le da todo el tiempo. Muchas mascotas. No sé. También, obvio, ¿no? Así es. Yo creo que hay muchas mujeres que piensan que quizá el amor lo encuentran solamente en una pareja. Y no es cierto. De verdad. El amor lo puedes encontrar hasta en una mascota. Sí. Totalmente. En tu hermano. Yo tengo un hermano. En mis papás. Y eso para mí es el amor. Mi familia, mis amigos. Que también los considero parte de mi familia. Entonces, ahorita yo estoy sola. Ajá. Solterice compromiso. Pero siempre acompañada de mis fans. Siempre acompañada de mi familia y de mi música, ¿no? La música para mí es todo ahorita. Y creo que es importante para mí siempre decir que cuando quieres algo es importante estar 100% concentrada y dando todo. Y siempre hay tiempo para todo también. Pero hay que trabajar muchísimo. Y bueno, eso es lo que me apasiona, lo que amo, lo que me encanta. Sí, Malduna, por Dios. Amy, ahora cuéntanos acerca de esta novedad. Esta canción, no sé, en versión balada. ¿Cómo así, por favor? Bueno, primero lo hiciste en salsa, ¿cierto? Así es. Y ahora versión balada. Tu lado romántico, obviamente, tenía que... No podía, no podía esconderlo. Claro. No podía dejarlo pasar más tiempo. No se me había ocurrido en algún momento hacer una versión balada, pero cuando sacamos este tema, no sé que es un tema inédito, es un tema propio. ¿De qué va, más o menos? Esta canción trata de una persona que comete un error. No lo acepta en el momento, pero cuando ve que está perdiéndolo todo, pide disculpas. Entonces, en ese momento te das cuenta de que quizá esta persona ya no quiere, ya no está muy decepcionada o no lo sé. Como que ya es tarde. Como que ya es tarde, ¿no? Y entonces ella, por eso en la parte de la canción, dice, no sé cómo lograr cambiar tu decisión. Dime qué tengo que hacer o juro que me iré. O sea, si ya no tengo nada más que hacer aquí, pues... Ya, chao. Adiós, ¿no? Claro. Con el dolor de mi corazón. Y es que a veces pasa eso, ¿no? Cuando ya algo se quiebra, se rompe, o sea, ¿cómo recomponer eso? Complicado. Es verdad, cuando un cristal se rompe, ya no se puede volver a... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Así lo vuelvas a juntar con lo que quieras, ya no es lo mismo. No hay forma. La confianza, todo eso, ¿no? Pero bueno, la canción salió y yo creo que por lo mismo que era media romántica y todo esto, dijimos, ¿por qué no hacemos una versión balada? Y yo, feliz de la vida. Y ahora en un ratito la vas a presentar, la vamos a escuchar completita. Y antes de ya despedirnos y todo, cuéntanos, por favor, ¿qué presentaciones tienes? Estoy escuchando que hoy 14, tienes una, mañana, por favor, queremos saberlo todo. Me voy volando, me voy volando, Arequipa. Hoy en Arequipa. Hoy estoy en Arequipa, hoy estoy en Arequipa, mañana estoy en Chincha y voy a estar el domingo 16, bueno, usted también, esta semana voy a estar en playa Shangri-La y también en Agua Dulce. Sí, porque yo me olvido los nombres, muy rápido. Agua Dulce y bueno, ahí vamos a estar en esta semana, cualquier otra presentación que quieran saber, pues ya saben en redes sociales. En redes sociales, eso, lánzalas, por favor. En Instagram como arroba Amy Gutiérrez Perú o también así nada más, Amy Gutiérrez Perú. Y pones Amy Gutiérrez y ya te sale el todo. Exactamente. Y te sale todo. Con el check, con el check. Ah, eso, 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 con el check. Si no, no, eso es lo oficial. Está firme, por favor, no te confundes con las bambas, ¿ok? En Facebook como Amy Gutiérrez Farro. Tengo una cuenta de TikTok también que me encanta, siempre en mis tiempos libros hago ahí por ahí algunas locuras. Como Amy Gutiérrez 98 y pues en Twitter Amy Gutiérrez 98. Bueno, vas a escuchar entonces, vas a escuchar No Sé con Amy Gutiérrez. Y si te gusta, ya sabes que tienes que apoyarla, tienes un montón de formas de hacerlo a través del WhatsApp, a través de nuestra página, a través de ritmoromántica.pe, nuestras redes sociales. Así que Amy, el micrófono y el Perú entero te escucha porque Ritmo Romántica llega a todo el Perú para que disfruten de tu balada, no sé. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias por esta hermosa presentación y con mucho humor y con mucho cariño les quiero presentar para que escuchen la canción completita. Mi tema, No Sé en versión balada, aquí en Radio Ritmo Romántica, tu radio de balada. Nosotras nos vamos también. Chau, chau, chau. Chau, chau. No te quedas con Amy Gutiérrez, aquí en Ritmo Romántica, tu radio de balada. No te quedas con Amy Gutiérrez, aquí en Ritmo Romántica, tu radio de balada.